Después de casi 10 años, por fin se entrega la obra del deprimido de la 94, en la calle 94 con carrera novena. Tuvieron que esperar los bogotanos cerca de 10 años para agregar esta importante obra de la ciudad. Pudimos evidenciar que está en un 95%. A pesar de esto, la administración distrital lo entregará mañana a las 7 de la mañana, en donde pasará por esta avenida el primer vehículo, 7 de la mañana. 170 mil millones de pesos le costaron a los bogotanos esta obra. Mañana no se va a realizar una inauguración y un festejo con respecto a esta obra. Se va a hacer un acto de desagravio y también se le va a pedir perdón a la ciudadanía por todo lo que tuvieron que vivir en temas de movilidad.